¡Levanta! ¡Los brazos! ¡Levanta! ¡Los brazos! En cada mate, en cada saque, cada bloqueo pondré el corazón Algo por punto, vamos sumando y llega el triunfo a mi gran nación ¡Levanta los brazos, hora de ganar! ¡Levanta los brazos, vamos a triunfar! ¡Los brazos hasta aquí! ¡Se siente delante la gloria! ¡El triunfo, la gloria! ¡Levanta los brazos, hora de ganar! ¡Levanta los brazos de nuestro mundial! ¡Los brazos hasta aquí! ¡Los brazos hasta aquí! ¡Levanta atención, que la gloria! ¡El triunfo, la gloria! ¡Levanta los brazos!